Cada vez son más quienes protestan contra el gobierno. Los periodistas egipcios decidieron hacer escuchar sus voces durante las últimas semanas. El objetivo es expresar a las autoridades su desacuerdo con la multiplicación de las violaciones contra la libertad de prensa. Muchos periodistas acusan abiertamente al gobierno del presidente Morsi de hacer todo para ahogar la libertad de expresión. Los periodistas egipcios son el blanco de ataques recurrentes y procesos judiciales. Creemos que los periodistas son el blanco de un ataque organizado. Este ataque afecta a los medios y a los periodistas en particular. Estos atentados se dan de diferentes formas, a veces incluso hay ataques físicos. En marzo al menos 16 periodistas fueron heridos en la sede de los hermanos musulmanes durante un enfrentamiento. Los periodistas acusan a los miembros de la cofradía de apuntar a los representantes de los medios, hecho que los hermanos musulmanes han negado al unísono. La fraternidad niega haber apuntado a los periodistas. Absolutamente no. Ellos estaban presentes en el lugar del enfrentamiento. Es todo. Respetamos a todos los periodistas y camarógrafos. Los partidarios de los hermanos musulmanes acusan a los medios privados de atacar al presidente y los partidos políticos que lo sostienen. Ante la contestación creciente, la presidencia aseguró estar comprometida con la libertad de expresión.